Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad, que por la noche me cuidas y me dio la oscuridad Hey, soy yo otra vez, solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, aquí está mi inquietud te pido Amén, amén y quítame el dolor Es tanto lo que quiero preguntarte, me cuesta por si vuelvo a equivocarme Que si me he caído hoy, estás para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste Que si me caído hoy, estás para levantarme una y otra vez Y si pierdo el foco, voy contra la marea y sin reposo Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo Amén, amén, aquí está mi inquietud te pido Amén, amén y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí Deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí Aquel eterno se cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí Deja mi vida llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén Aquí está a mí que tú te pido Amén, amén Y quítame el dolor Amén, amén Aquí está a mí que tú te pido Amén, amén Y quítame el dolor Que si me caigo Amén